Tengo un amigo que es carpintero y tiene una super carpintería Yo conozco un carpintero que juguete sabe hacer Fabrica trompos y perinolas y caballitos del carrusel Fabrica trompos y perinolas y caballitos del carrusel Si le da con el martillo, si le da con el serucho Y con el alicate, y con la sierra Con el martillo y el alicate, con la sierra Yo conozco un carpintero que juguete sabe hacer Fabrica trompos y perinolas y caballitos del carrusel Fabrica trompos y perinolas y caballitos del carrusel Si le da con el martillo, si le da con el serucho Y can con el alicate, y con la sierra Con el martillo y el alicate, con la sierra Con el martillo y el alicate, con la sierra Y antes de continuar con más música... Y antes de continuar con más música... ¡Suscríbete al canal!